La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 30 colegios básicos, 8 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Liceo Antupillán El Liceo Antupillán, ubicado en Eizaguirre 0485, tiene 46 años de historia en la comuna. Imparte clases de prekínder a octavo básico en jornada escolar completa y vespertina para jóvenes y adultos que no han completado la educación media. Como indica su lema, convivir para aprender juntos. El foco educativo del establecimiento es la convivencia escolar. En ese sentido, todas las acciones apuntan a inculcar el respeto, responsabilidad y trabajo. Armonía yo creo que es la gran fortaleza y eso nos va a permitir abarcar todos los desafíos que tenemos, porque evidentemente tenemos desafíos. Aquí el objetivo principal es que nuestros estudiantes aprendan. El Liceo ofrece infraestructura adecuada para el desarrollo académico por medio de las salas de computación, biblioteca, cine y música. Además de multicanchas, donde los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades artísticas y deportivas. Uno de los impulsos destacados en el Liceo es el fomento de la lectura. El plan lector permite que todos los alumnos de cada uno de los niveles lean un libro al mes, los cuales son facilitados por el colegio. El plan lector del Liceo Antupillán trata de encantar a los alumnos con la lectura y quisimos evaluar no con la típica prueba, sino que haciendo cosas más lúdicas, más entretenidas e involucrando mucho a las familias. Otra cosa interesante de este proyecto, de este plan lector, es que vienen los autores del libro al colegio. Los alumnos pueden hacerles preguntas al autor del libro y también de su vida. La integración es otro desafío asumido por el Liceo Antupillán. A través del proyecto PIE, se busca fortalecer las necesidades educativas especiales. Hay un equipo multidisciplinario bastante potente, ya que por niños hay un acompañamiento al aula y no solo se atiende al niño como aislado, sino que se trabaja en la clase con el curso completo. Al mismo tiempo, el establecimiento se hace cargo de facilitar la inclusión de un número cada vez más creciente de hijos de inmigrantes. Creo que hace dos años y medio, llegué al colegio, me he sentido bien, me han apoyado los profesores. Las cosas que no he podido hacer siempre me apoyan. Llevo dos años. Al principio fue como raro porque no entendía nada y con el tiempo fui aprendiendo. Me he juntado con amigos para aprender un poco el español. Después vine al colegio y la aprendí mejor. Encontré amigos. La buena convivencia y la participación es el compromiso de los apoderados con el proyecto educativo. El Liceo se preocupa de mantenerlos informados y hacerlos partícipe en distintas actividades. Es una relación abierta. El colegio siempre está dispuesto a tener sus puertas abiertas. En caso de laguna de sugerencia, ellos siempre tienen tiempo para los apoderados. Educación de calidad y formación integral, con docentes comprometidos para educar en un ambiente seguro, valórico y de convivencia sana. Es lo que ofrece el Liceo Antupillán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!